¡Hola! Vean el tamaño que tenemos ya. Esto es muy épico. Esto es bastante épico. ¡Oh! ¡Corre! ¡Quítate! ¡Quítate, Huggy Wuggy! ¡Eso va a explotar! ¡No! ¡Ay, no! ¡Chico, no puede ser! ¡F en el chat! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal. El día de hoy, un juego que me han pedido muchísimo se llama Sentiped y está increíble, chicos. Como pueden ver, hay un cien pies suelto en nuestra casa. Estábamos en una fiesta y ahora está decidiendo a quién picar para convertirnos en un cien pies. Creo que va a ser a mí, chicos. ¡No! ¡Me ha tocado a la primera hacer a mí el cien pies! Ahí se ve cómo me estoy retorciendo y toda la cosa. Este juego es bastante parecido al de Spider. No sé si lo recuerdan en Roblox. Fue muy popular. También este juego me lo recomendó Cory, que ya lo subió a su canal para que vayan y lo vean. Y bueno, aquí nuestra amiga está viendo ya las pisadas. Y ese fuimos nosotros, que ya nos acabamos de convertir en cien pies. Y vean, estamos ahí en el techo, chicos. ¡Wow! Todos nuestros amigos salen corriendo despavoridos. Y nuestro objetivo en esta ocasión es intentar atraparlos. Aquí estamos ya, chicos. Vamos a durar como 20 segundos, me parece. Aquí atrapados, encerrados. Aquí nos enseña, chicos, que si aplanamos a la letra F, podemos escalar hasta el techo. Esto, la verdad, es que marea un poco. Pero vean. ¡Wow! ¿Cómo podemos escalar? Eso yo nunca lo había visto en los juegos. Y está bastante, bastante increíble. Me gusta, me gusta. ¡Wow! Podemos andar por las lámparas y toda la cosa. Así es que va a estar muy bueno. ¡Uy, chicos! ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Y aquí hay alguien! ¡Rápido! ¡Cómeme, dice! ¡Cómeme! ¿Por qué quiere que la coma? Y vean lo que pasa. Cuando la comemos, la hacemos bolita y comienzan a salirnos más manos. ¡Uy, se ve medio raro, chicos! Entre más personas comemos, más manos nos salen. ¡Eh! ¡Está Huggy Wuggy! ¡No, no, no! No quiero comer a Huggy Wuggy todavía. Lo voy a dejar hasta el final. Vamos a empezar a buscar a todos, chicos. ¡Madre mía! Se ve bastante, bastante épico nuestro cien pies. ¡Vamos a abrir aquí! ¡Ey! ¡Había alguien aquí! ¡Wow! ¡Vean eso, vean! ¡Y lo hacemos bolita! Eso es lo que más me gusta. ¿Cómo los hace bolita, chicos? Está increíble. Y vamos a seguir buscando. Porque queremos ser el cien pies más grande del mundo. ¡Hala! ¡Qué grande estamos, chicos! Y luego hace así la cara medio raro. ¿Ya vieron? Está épico, está épico. Vamos a buscar acá porque acá... ¡Eh! ¡Está Huggy Wuggy! ¡Ya está! ¡Me lo voy a comer, chicos! ¡A Huggy Wuggy me lo estoy comiendo! ¡Y toma eso! ¡Dice Luki! ¡Chicos, me estaba hablando! ¡Huggy Wuggy era mi fan! ¡No! ¡Lo siento, Huggy Wuggy! ¡Pero tenía mucha hambre! ¡Lo siento! ¡Hola! ¡Vean el tamaño que tenemos ya! ¡Esto es muy épico! ¡Esto es bastante épico! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Cuándo vieron a un Luki de tantas manos, chicos! ¡Yo creo que nunca vieron a un Luki de tantas manos! ¡Ahí vamos subiendo! ¡Voy a trepar escaleras! ¡Digo! ¡Voy a trepar por las paredes, chicos! ¡Para que no me vean! ¡Puedo estar acá en el techo! Y nada más cuando vea a alguien ¡Pum! ¡Salto al suelo! ¡Eso estaría muy épico! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde están? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Encontré a alguien más! ¡Oigan, chicos! ¡Aquí ni se mueven en este juego! ¡Es muy fácil ganarles! ¡Vean! ¡Vamos a tener uno más! ¡Creo que es el último, eh! ¡Creo que es el último! ¡Y hemos ganado! ¡Hemos ganado, chicos! ¡Somos el Luki más grande del mundo! ¡Wow! ¡El 100 pies Luki! ¡Vean eso! ¡Hola! ¡Me gustó! ¡Me gustó! A ver, chicos, vamos de nuevo con la historia Está Huggy Wuggy Estamos nosotros en una fiesta Ya nos hemos quedado dormidos Estamos en una noche de películas Y ahora, ¿quién va a picar? ¿A mí otra vez? ¿A Huggy Wuggy? ¿Tendremos a Huggy Wuggy 100 pies? ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi a Huggy Wuggy! Hubiera estado épico, pero bueno ¡Vámonos! Rápidamente, chicos A buscar cositas en este mapa Ahora nos toca escapar del 100 pies Esperemos poder lograrlo a la primera Y bueno, encontré una llave roja Una llave roja Necesitamos un candado rojo Lo encontraremos No lo encontraremos Ahorita lo vamos a averiguar, chicos Por acá está una amiga ¡Ay! Mira, aquí está el candado rojo Y acá tenemos Llave azul Llave azul Me la llevo, chicos La llave azul Vamos a ver Dónde podemos abrir Con la llave azul Me parece que nunca he visto El candado azul Aquí está el verde ¿Dónde está el candado azul, chicos? Vamos a averiguarlo Creo que ya está perdiendo Un amigo por ahí Yo, mientras estoy buscando Dónde está el candado azul Por aquí no lo veo Tal vez sea en la parte De acá de arriba ¡Ah! Sí, aquí está El candado azul es en la parte de arriba Vamos a abrir por acá, chicos No abre Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, chicos Y ahora tenemos que trepar por aquí Pero necesitamos otra pieza más Otra pieza más No puede ser Necesitamos otra pieza, chicos ¿Y ahora cómo le hacemos? ¿Dónde vamos a encontrar eso? Madre mía Tenemos que seguir buscando cosas, entonces Vamos para allá, chicos Ya no nos sirve la llave azul Necesitamos otras cosas diferentes Uy, cuidado Escucho el cien pies Ah, vean Aquí tenemos otra cosa Vámonos por esto, chicos Tengo la gasolina La gasolina es en la parte de arriba Así es que vamos por aquí Y vamos a subir escaleras Cuidado ¿Dónde está el cien pies? No lo veo por ningún lado Ha de estar campeando, chicos Ha de estar campeando Muchísimo cuidado con eso Vamos a prender aquí esto Ahí está, chicos Muy bien Cuando eso enciende Se nos abre una nueva zona Vamos a ver si podemos encontrar Esa zona que les digo que se abre Acá tenemos la llave verde Me parece que nadie la había encontrado Vámonos para acá, chicos Atentos, atentos Cuidado, cuidado ¿Dónde va la llave verde? Vean Esta es la zona que les digo que se abre Esta es la zona que les digo que se abre Hay que trepar por aquí Por este lado Igual ahorita dejamos la llave verde aquí Porque creo que aquí vamos a encontrar Pues nada, eh Pues no encontramos nada No he encontrado nada, chicos Bueno, pues creo que no Llave verde A ver O ya abrieron con el candado verde Aquí está, aquí está He encontrado candado verde No veo al cien pies por ningún lado Eso está bien Encontré la maderita Uy, cuidado Uy, uy Me espanta cada rato Uy, uy Me espanta cada rato La maderita nos va a hacer Oh Ya había el cien pies Corre, Lukey Corre, Lukey Corre, Lukey Como si no hubiera un mañana Vamos, vamos, vamos Está ahí en la esquinita, eh Ah, estoy esperando que yo me caiga No, no, no Yo jamás me caigo Yo jamás me caigo A ver, Huggy Wuggy Vamos a ver qué encontramos por aquí Perfecto, chicos Tenemos esto Atentos No debemos caer Uy, uy Uy, uy Uy, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Rápido, Lukey Rápido, Lukey Hay que acomodar esto Hay que subir escaleras No puedo Ok Aquí, ¿qué tenemos? Ah, perfecto Tenemos varias cositas Una botella ¿Y la botella para qué es? Una botella Y es No sé para qué es Nada de eso No sé para qué es Nada de esto, chicos Esto sí nunca me había tocado Uy, cuidado Uy, cuidado con el cien pies Creo que con la botella Le podemos pegar al cien pies ¿Desapareció? ¿Le puedo pegar? A ver Vamos a intentarlo, chicos ¿Le pego? Uy, no Mejor no Mejor no Porque voy a perder Mejor no, chicos Tenemos que seguir buscando cositas Pero ya no encuentro nada Amigo, ¿ya pusiste esa cosa Que te encontraste? A ver ¿Será por aquí, amigo? Creo que es por aquí A ver Aquí, aquí, amigo Listo, chicos Ya sé dónde Ya sé dónde Oh, oh Corre Quítate Quítate, Huggy Wuggy Eso va a explotar No Ay, no Chicos No puede ser F en el chat F en el chat A ver Acabo de agarrar otra Ay, pensé que era El coso ese El cien pies A ver Esto es por aquí, chicos Creo que es aquí En esta caja fuerte Ya casi lo tenemos Tenemos la llave blanca La llave No he encontrado el martillo Y eso es un problema A ver Huggy Wuggy Tiene el martillo Huggy Wuggy Está salvando el día Aquí, amigo ¿Dónde está? ¿Pero qué hace? Ah Amigo ¿Dónde? ¿Desapareció? A ver La llave blanca Sirve para el candado Ah, sí Sí, lo puedo quitar ¿Es solo ese? Pues ahora me falta Encontrar el martillo Porque Huggy Wuggy Lo traía Ah, vean Acá está otro Este Ya nada más Me faltaría la tarjeta Pero necesito el martillo Necesito el martillo Necesito el martillo Ay, no, no, no ¿Dónde está Huggy Wuggy? Es lo único ¿Qué? ¿Qué me falta? ¿Qué? Ay, chicos Creo que le han pegado Al cien pies ahí, eh Aquí está el martillo Ok, 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 ok Creo que ya casi lo tenemos Nada más me falta Pegarle a las puertas Que tengan maderita Por ejemplo Esta Ahí está Uh, córrele Esta Y aquí vamos a tener La llave morada Le voy a cerrar Porque si no Ellos la van a agarrar Y no van a saber qué hacer Me voy a ir A donde está la llave morada Chicos, estamos a punto De lograrlo Nada más que yo sepa Ay, no Estoy dando vueltas a lo loco Me estoy poniendo nervioso Ay, ay, ay Ya no tengo mucho tiempo Ya no tengo mucho tiempo Solamente me faltan Dos cositas, chicos Pero va a estar bien complicado O muy... Ay, no La llave morada Ah, sí Pues esa era la que estaba ahorita Necesitamos ir por la llave morada Y luego el martillo Necesito que alguien agarre la llave morada Y me siga Pero, ¿dónde dejé la llave morada? Ay, era aquí, ¿verdad? No, no era aquí No era aquí Creo que era por acá La llave morada Esperen Chicos, estoy perdidísimo Un minuto No voy a poder No Aquí Aquí es la llave morada Agárrala Agárrala, amigo Agárrala Agárrala la llave morada Agárrala la llave morada Amigo Corre, corre Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Corre Corre, corre, corre Chicos, acaba de llegar alguien Acaba de llegar alguien Es fan de Cori Así es que creo que nos va a ayudar Vámonos Trae la coronita Venga Lo podemos lograr Pero si muy apenas, ¿eh? Sería épico Dale, dale, amigo Dale, amigo Ábrele Ábrele ya Ábrele ya Ahora necesitamos rápido romper esto Pero necesita muchos golpes Son muchos Son muchos golpes los que necesitamos Para poder agarrar la tarjeta Y ya nos vamos Rápido, 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 rápido No puede ser, chicos No puede ser ¿Cuántas veces? Tengo la tarjeta Tengo la tarjeta Vámonos, amigos Ya ni siquiera los volteo a ver Veinte segundos Diecinueve Dieciocho Creo que es derechito No está campeando Sí Es aquí Es aquí Chicos Lo logramos Diez segundos ¿Por qué no abre? Ahí está Lo hemos logrado, chicos Con diez segundos Y así termina esto Vean Salimos ahí Afuera está un coche Algo viejo Es nuestro coche No Queremos encenderlo Y no funciona ¿Y qué? Llega Bowser ¿Qué? ¿Qué? No entendí eso ¿Qué? ¿Nos vamos volando en un De este de Bowser? ¿De Mario? Eso no tiene ningún sentido Pero bueno Así termina La historia Del Cien Pies Y pues chicos Así ha terminado Esta historia Y este juego Del Cien Pies Es el primer capítulo No hay más Así es que hay que esperar A que saquen nuevos Si les ha gustado No olviden dejarme Un buen like Tampoco olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Que es muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Recomiendenme sus juegos De Roblox Favoritos Aquí abajito Para también subirlos Al canal Muy muy pronto Y bueno chicos No me enrollo más Ya saben que los quiero Un montón Que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy Voy